Mini review de Devil Savior Paranoid Esta figura es parte de un 2-pack que incluye a la figura Devil Savior Bomber que juntos son el brazo izquierdo del devastador de Devil Savior y mientras que esta figura es un poco más compleja que su compañero de caja no la hace para nada molesta También en la caja vienen varios accesorios más para esta figura la transformación en esta figura es un poco más compleja que Bomber pero aún así no es para nada molesta y el modo grúa se ve bastante bien el modo robot me gusta mucho como se ve y el modo antebrazo pues sirve para hacer el brazo de devastador Suscríbete si quieres ver la review completa en el canal ¡Suscríbete al canal!